Ya, con respecto a los músculos que lo tenemos, sigue hablando. Tenemos los músculos supraespinosos, infraspinosos, de tondo menor y es de tondo mayor. Ahora, con respecto al músculo supraespinoso, como su nombre lo dice, supra. Entonces, estamos tomando inserción por encima de la espina del homoplato. Por eso, en la fosa supraespinosa, estamos tomando inserción de este músculo rojito. Estoy extendiéndoselo. ¿Les parece? ¿Dónde va a venir a terminar? Está viniendo a terminar en el troquíter. Ya, ese es el troquíter. Aquí se los pongo troquíter. En el troquíter está acabando. El otro músculo, conocido como el músculo infraspinoso. Este músculo infraspinoso, como su nombre lo dice, infraspinoso, está tomando inserción debajo de la espina del homoplato. De los cuales, por debajo de la espina del homoplato, estamos involucrando la fosa. Esta fosa es conocida como la fosa infraspinosa. De los cuales está tomando inserción dicho músculo correspondiente. Ahora, otro músculo de color celestito. Tenemos el músculo redondo menor. Este músculo redondo menor, estamos involucrando ya también el borde externo. Y parte de la cara, parte de la cara posterior de la escápula. Y así se los dicen entre puntitos. ¿Les parece? Este, ¿dónde va a venir a acabar? En el troquíter. En el troquíter. ¿Ya? De los cuales aquí lo tenemos. Y ahí está. Está ahí. Ahí está extendido de color celestito. Ahora, el otro músculo conocido como el músculo redondo mayor. Este es un poco más característico. O tal vez un poco que te llama la atención. Porque su inserción lateral está dada únicamente en el labio externo o también conocida como labio lateral de la famosa cosedera bicipital. ¿Y cuál era la cosedera bicipital? Era este de aquí. ¿Verdad? Este era la cosedera bicipital. Ahora, el labio medial está tomando inserción al músculo redondo mayor. Este es el músculo redondo mayor, el que estoy pintando de color verdecito y que se está viniendo a extender netamente. ¿Ya? Está viniendo a extenderse hasta el labio externo, hasta el labio medial. ¿Por qué he puesto externo aquí? ¿Qué ha pasado? Labio medial o también conocido como interno. Mejila, van a disculpar. Hasta el labio interno, labio medial, estamos tomando inserción del músculo redondo mayor. Este es el redondo mayor. El de celestito va a ser redondo menor. El de guindo, ¿qué es? El infrespinoso. El de rojo, ¿qué es? El suprespinoso. Ahora, aquí si ustedes van a aumentar, o si no, sí, mejor que aumenten, ¿ya? Aquí vamos a hablar más claramente que los músculos del famoso manguito dotador, estamos involucrándole cuatro músculos. Un músculo conocido como el músculo subescapular. Otro músculo conocido como el músculo supraespinoso. Otro músculo conocido como el músculo infraespinoso. Y otro músculo conocido como el músculo redondo menor. Ahora, estos cuatro músculos, cuando llegues a quinto, te van a preguntar por la materia de traumatología. Y si no te preguntan en traumatología, te van a preguntar cuando veas una luxación de HOM. O más que todo, en zadiología, también te pregunto. Con el doctor Warren, ¿cuándo se avanza? Sí, se avanza. Todo pregunta. Ya, ya, está bien. Hasta ahí sería todo con estos músculos de la región posterior, ¿ya? Eso sería. Ahora, si vamos a hablar de un músculo conocido como el músculo deltoides, tengo que involucrarlo más que todo en la parte superior, la clavícula, el acromión. Y en la parte inferior, una B, conocida como la famosa B deltoides. B deltoidea. Y ahí se lo estoy colocando C. Esto se lo conoce como la famosa B deltoidea. Y esta B deltoidea, ¿en cuál de las caras encontramos? ¿En la cara interna o anterointerna del húmero? ¿O en la cara anteroexterna del húmero? En la cara anteroexterna se encuentra la B deltoidea, ¿les parece? Porque en la cara interna se encuentra el agujero nutricio. En la cara externa o anteroexterna está coincida en la B deltoidea. Desde esta B deltoidea, por encima, o sea, por encima de esta B deltoidea, toma inserción este músculo llamado deltoides. Por debajo vamos a tomar inserción al otro músculo conocido como el brachial anterior. Pero primero lo primero, dibujar. Estamos tomando una inserción superior de la clavícula y de la acromión. Va a venir hasta el surco B deltoidea, como si fuera un formato triangular. Estamos tomando inserción, ¿ya? Y eso sería la inserción. Nada más, ustedes lo pueden colorear si desean, así con colorcitos. La cosa es reconocer qué músculo es cuando vemos en el cadáver, ¿ya? Y la inserción superior, clavícula cromión. Inserción inferior, B deltoidea. Suficiente con todo esto. Vamos a hacer el otro músculo llamado coracobrachial y brachial anterior. El coracobrachial se ha representado de rojito. Por ende, este coracobrachial, como su nombre lo dice coraco, siempre deriva de la famosa apopsis coracoides. Mientras que brachial deriva del hueso húmero. ¿Ya? Por eso lo dice coracobrachial. De los cuales, desde la apopsis coracoides hasta el hueso húmero estamos extendiéndole. ¿Ya? Estoy pintándoselo bien. Mi tableta no estáis dando igual. No pasa nada. Aquí es todo para aprender. ¿Ya? Ahí está. Pintadito está. ¿Ya? Este es el músculo coracobrachial. Ahora, ahora, ahora. Anótense. Entre paréntesis. Este músculo coracobrachial tiene otro nombre. También conocido como el músculo perforado de caserio. Esto nos logran preguntar. Uy, en los exámenes de auxiliatura que te hacen papayas cuando este músculo. Te preguntan qué nervios. ¿Cuáles son sus armas del nervio? Quedan en el arterio lineal. Muchas gracias. ¿Ya? Por eso, esto, acuérdense solamente. Ahí he visto en un examen de, ¿qué se llama? De, de válida. He visto que han preguntado esto. El músculo perforado de caserio es así. O, ¿qué nervio le perfora al músculo perforado de caserio? ¿Ya? ¿Y qué nervio es? Un nervio conocido como el músculo cutáneo. ¿Ya? Y preguntan, pregúntanse. ¿Ya? Eso sería con respecto al coracobrachial. Ahora, ¿de dónde, dónde se está extendiendo? Eso me olvidé de decirles. Desde la poscoracoides hasta el húmero. ¿Pero qué lugar del húmero específicamente? La diáfisis. ¿Y la diáfisis cuántas caras tiene? Tiene tres caras. ¿Cuál de las caras primordialmente? La cara anterointerna. Y la cara anterointerna tiene dos porciones. ¿En cuál de las porciones? En la porción superior. ¿Ya? Ahora, ¿a dónde me voy con todo esto? Esta cara que aquí tenemos va a ser la cara anterointerna. Le voy a partir imaginariamente en dos porciones. Porción superior y porción inferior. La porción inferior, ¿para qué nos va a servir? Ah, si bien voy a hablar del músculo brachial anterior. Que toma inserción en el húmero, netamente en la cara anterointerna y anteroexterna. En los dos músculos va a tomar, bueno, en las dos caras toma inserción. Y va a venir a descender como si fuera un, ¿cómo le diría esto? Como si fuera un músculo plano, va a ser más que todo al principio. Y luego se vuelve en un tendón. Va a venir a acabar en un apófisis del cubital. ¿Ya? En el cubital. ¿Dónde va a venir a acabar? Acaba en la famosa apófisis coronoides. Ahora, punto clave. Aquí se lo dice apófisis coronoides. Aquí se lo dice apófisis coronoides. Mientras, aquí se lo dice apófisis coracoides. Esto, mira, apófisis coracoides. Mientras, a este lado se lo dice apófisis coronoides correspondiente. Eso sería todo con respecto a estos dos músculos que les he involucrado aquí. Vamos a hablar del otro músculo, conocido como el músculo bíceps brachial. Este músculo bíceps brachial, como su nombre lo dice, bíceps. Por ende, tiene dos. ¿Ya? Y tiene dos lengüetas, o también conocido como dos cabezas. Pero vamos a tomar inserciones. Una inserción inferior y las otras de los dos va a ser la inserción superior. Ahora, con respecto a la inserción inferior, solamente está en un lugar. Conocida como la famosa tuberosidad bicipital. O también conocida como la tuberosidad del radio. ¿Y cuál es la tuberosidad del radio? Ese es hito. Aquí, lo que estoy pintando de rojito. Desde aquí está extendiéndose. ¿Ya? Ahora, este tuberosidad, bueno, este músculo bíceps que lo tenemos aquí, se va a dividir en dos cabezas. Una cabeza larga y una cabeza corta. ¿Ya? La cabeza corta es la que va a venir a terminar en esta apófisis. Conocida como la apófisis coracoides. En esta apófisis que estoy pintando de rojito, ahí está tomando inserción. Este músculo, bueno, esta cabeza conocida como la cabeza corta del bíceps. ¿Ya? Mientras que la cabeza larga va a ir a caminar por la famosa cosedera bicipital. Y una vez que camine por la cosedera bicipital, va a venir a darle una vueltita a la cabeza del húmero. Va a venir a cavar netamente por encimita de la cavidad clenoidea. ¿Les parece? Sí. En articulación les dije. Este es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y aquí se los voy a sacar en flechita. Cabeza larga del bíceps cosexponiente. Ahora, cuando nosotros vemos en anfiteatro, y este es un punto clave que les puedo dar, la cabeza corta pareciera que fuera la más larga, mientras que la cabeza larga pareciera que sería la corta. No sé si han avanzado pares craneales. Yo sé que han avanzado. Origen aparente, origen real, ¿no ve? Los orígenes aparentes son los orígenes que nosotros podemos ver, mientras los orígenes reales son de donde nace, desde los núcleos que pueden ser los núcleos del tronco encefálico, los núcleos de la protuberancia, los núcleos del mesencefalo pueden salir, ¿no ve? A eso se lo decíamos origen real, mientras origen aparente es de qué parte del tallo encefálico está saliendo. Puede salir del surco vulvopontino, puede salir del surco preolivar, del surco cetrolivar, puede salir de los lados de la válvula de Bussin correspondiente, de la sustancia perforada posterior. Puede salir, eso es el origen aparente, mientras el origen real, vuelvo a decir, es los núcleos. Ahora, en aquí, aparentemente nosotros vemos que la cabeza corta es la cabeza más larga del músculo bíceps, y la cabeza larga pareciera que fuera la más corta, eso es aparentemente. ¿Por qué? Porque la cabeza larga va a ir a dar una vueltita. Si nosotros esto le podemos volver así recto, hacia arriba, ¿quién va a ser más grande? Va a ser la cabeza larga siempre, ¿no ve? Si este tendón que no supiera esta curvatura no haría, ¿quién va a ser la cabeza larga? Va a ser la cabeza larga, o sea, ¿quién aparentemente sería la cabeza larga? ¿No ve? Eso me es el punto de esto. Ese es el músculo bíceps, raquial. ¿Ya? Ahí nomás les voy a decir. Hay aquí relaciones, tanto los surcos bicipitales, medial, lateral, la cara anterior, cara posterior, los surcos. Entonces, ya, ahí no molesto más, solamente quiero que se conozca, ya, y entienda cuál es la inserción, así a grandes rasgos. Y así es como tienen aprendérselos, ¿ya? Vamos, seguimos avanzando. Tenemos los músculos tríceps, concesponientes. Este músculo tríceps está tomando inserción netamente en una apófisis, o sea, inserción inferior. Eso les voy a decir. Y tenemos una inserción superior. Pero al decirme los tríceps, me voy a deferir a tres. Tres cabezas va a tener. De los cuales, la inserción inferior se está dando en la apófisis solo ucraniana. Y es esta, la apófisis solo ucraniana, lo que estoy pintando de color quinto. Ahora, voy a tratar de usar un resaltador, ¿ya? De los cuales tenemos que tener en cuenta. A ver. Está más grueso y ya se puede pintar. Ya entiendo. Ya. Vamos a tener tres cabezas. Ahora, aquí se los he puesto importantes. Más que todo, traten de hacer este... Eso más que todo. Ya. Como si fuera... A ver, ¿cómo puede ser esto? Parecer que no se entiende. A ver, a ver. Ven, ven, ven. Como tiene tres cabezas, vamos a tener... Se los pueden notar las cabezas, ¿ya? Una cabeza conocida como la cabeza lateral. Otra cabeza conocida como la cabeza medial. Otra cabeza conocida como la cabeza larga. Ahora, también es conocida como este basto. Basto también lo vamos a decir, ¿ya? Basto externo. O también conocida como basto interno, ¿ya? Y este basto largo. ¿A qué me refiero con esos términos de basto? Me estoy refiriendo a lo mismo como si fuera una cabeza. O una porción de un tendón repleto de músculos, ¿ya? Ahora, le voy a pasar esto para dibujárselos. El primer músculo es... O la primera cabeza es la cabeza lateral. Ahora, para saber diferenciar o vamos a ver de dónde a dónde se extienden esas cabezas, debemos de conocer cuál es el canal de torsión. Este se lo conoce como canal de torsión, ¿no? Ahora, por encima del canal de torsión va a tomar inserción el basto o la cabeza lateral, como lo quisieran decir, ¿ya? En todo esto está tomando inserción netamente. Mientras que el basto o la cabeza medial está tomando inserción debajo del canal de torsión, ¿ya? De bajito está viniendo a tomar inserción. Y la otra estructura o la otra cabeza que estamos involucrando es la cabeza largo, ¿ya? Esta cabeza largo va a venir a tomar inserción en una tuberosidad conocida como la tuberosidad, aquí se les puede anotar, tuberosidad del tríceps, ¿ya? Y esa tuberosidad del tríceps está por debajo de la cavidad glenoidea, de los cuales ustedes lo están viéndole ahí pintadito, ¿ya? Ese va a ser nuestro cabeza larga del tríceps. Les dije, cabeza lateral está por encima del canal de torsión, cabeza medial por debajo del canal de torsión, y la cabeza larga está tomando inserción en las fosas o más que todo en la tuberosidad del tríceps. Hasta ahí está todo entendible, todo entendible. Ahora, aquí se hace puesto lo importante. Yo creo que el día de hoy hasta aquí vamos a quedar porque ya va a ser las diez, ¿ya? Lo que vamos a tener en cuenta son un hueso. Vamos a involucrarnos un músculo y la cabeza larga del bíceps. Este músculo de aquí es conocido como el músculo redondo mayor, ¿ya? Redondo mayor se lo conoce. Ahora, el hueso que toma inserción, ¿qué se llama? Es el famoso homoplato. Este otro hueso que se llama húmero, ¿no ve? Y tenemos el músculo, la cabeza larga, y la cabeza larga es este que le está cruzando, ¿ya? Que gracias a esto, gracias a este músculo, nosotros formamos triángulos, de los cuales uno se lo conoce como el famoso cuadrilátero... húmero tricipital. El otro se lo conoce como el triángulo, este va a ser conocido como el triángulo húmero tricipital. Y este otro triángulo es conocido como el triángulo homo tricipital. ¿De dónde derivan estos nombres? Aquí se los dice homo, entonces estamos involucrando el homoplato. Aquí se los dice húmero, estoy involucrando el húmero, cosas poniendo. Aquí se los dice húmero y el húmero, ¿ya? Por estos van a pasar paquetes vascular nerviosos, sí pasó. Se los voy a anotar, ¿ya? Se los voy a anotar. A ver, le voy a anotar con... Ver, ¿ya? Para hacer el diferencial. El triángulo húmero tricipital va a pasar una arteria, conocida como la arteria brachial profunda. Va a pasar un nervio, conocido como el nervio radial. Y va a pasar una vena. Es la vena satélite brachial profunda, ¿ya? Arteria vena en él. La diferencia es el nervio radial camina por el triángulo húmero tricipital. Con respecto al cuadrilátero húmero tricipital, al cuadrilátero húmero tricipital, ¿ya? Lo que vamos a involucrar aquí es una arteria conocida como la arteria circunfleja humeral posterior. Esta arteria humeral circunfleja humeral es la colateral netamente, ¿cómo le diría esto? De la arteria axilar. Al decírselo circunfleja, es como una arteria que va a ser un circuito. Eso más que todo les voy a decir, ¿ya? Porque, ¿cómo les diría? Sí, está bien, está bien todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque al decírselos, digamos, una arteria que no tuviera sentido, ya me estaría, yo mismo me estaría confundiendo y a ustedes no les va a convenir. Pero para hacérselos más de cuenta o más entendible es que esta arteria circunfleja deriva su nombre porque sale por este cuadrilátero y va a ir a dar una vueltita al cuello del húmero, ¿ya? No solamente sale una arteria, también tiene que salir un nervio, conocido como el famoso nervio axilar, está bien, ¿ya? El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior caminan por este cuadrilátero. Mientras, por el triángulo homotricipital está pasando un nervio, ¿ya? Conocido como el nervio circunflejo de la escápula. Aquí se les voy a colocar nervio circunflejo escapular. Y este nervio circunflejo escapular, como su nombre lo dice, ¿qué les dije? Lo circunflejo está viniendo a ir a la parte, a darse una vueltita, o sea, va a ir al circuito del homoplato. ¿Va a pasar una arteria? Sí, pasa. Conocida como la arteria circunfleja de la escápula, ¿ya? Y acompañado de una vena, conocida como la vena circunfleja escapular. Aquí no hay donde perderse. Pero, ¿cuáles son los puntos más importantes? Los dos que se los dije primerito. Uno, les dije que es el cuadrilátero húmero tricipital, es importante por el paso del nervio radial. Y el otro es el triángulo húmero tricipital, por el paso del nervio radial. Y con eso estaríamos. Hasta aquí.